Cámaras de seguridad de un negocio en el barrio Los Sauces enfocaron los momentos en que una pareja de ladrones ingresó al establecimiento y hurtó mercancía con un costo aproximado de 2 millones de pesos. Dicha información fue mostrada por el canal comunitario TV San Jorge y la comunidad, gracias a la nota realizada, pudo darse cuenta quiénes eran los responsables y hacerles llegar la información a los propietarios. Pero desafortunadamente, las denuncias no sirvieron para la Policía Nacional. Llamamos a la policía y pues sí, la policía llegó, hizo su trámite, la llevaron a la estación. Nosotros nos fuimos pues con el deseo de colocar la denuncia y ver que ya se iba a hacer justicia, íbamos a poder tal vez recuperar las cosas o algo. Pero desafortunadamente y muy triste, la respuesta fue primero que el robo era de muy poca cuantía porque 2 millones para la justicia colombiana no es. Para mí que estoy tratando de salir adelante y que sí he tenido que forzarme para sacar el negocio adelante, para poder tener algo con mucha honradez, con mucho sacrificio. Dos millones sí es mucha plata, para mí sí vale. Pero dijeron que no, que la cuantía es muy pequeña y aparte que no había sido infragante, que no los habían cogido infragante y que como era de la semana pasada, pues no había prácticamente nada que hacer. Teniendo la denuncia de los propietarios del lugar y de la misma madre de la joven involucrada en el hecho, no fue suficiente para detener a los delincuentes que desafortunadamente viven en el mismo sector de los sauces. Pero pues aparentemente no vale la pena ni siquiera denunciar, no vale el informe de los medios de comunicación como TV San Jorge que se esmeraron transmitiendo, colaborándonos. No vale los videos, no vale nada, o sea aquí salen ganando los ladrones. Yo era alguien que defendía mucho y decía no, la policía trabaja y hace, pero bueno, no es que le eche la culpa a la policía, pero la justicia es tremendamente injusta. La señora Doraida Coronel agradeció inmensamente al canal comunitario TV San Jorge por la nota realizada en el informativo que pudo corroborar quienes eran los implicados y la comunidad esmerarse en darlos a conocer. Muchas gracias TV San Jorge porque sin ustedes no se hubiera logrado nada. Afortunadamente tenemos esta bendición de tener al canal TV San Jorge del cual me siento orgullosa de ser parte de TV San Jorge. Qué bendiciones poder contar con ustedes porque uno acá, mire, a pesar de todo el apoyo de ustedes y la justicia es injusta. Pero se da a conocer y que la gente se sepa y conozca lo que está pasando y que si hay problemas en Ocaña para ver si se toman cartas en el asunto. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable, gracias por todo ese apoyo y ojalá que sigan adelante, que no nos vayan a abandonar, que sigan apoyándonos porque los buenos somos más. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas con quienes tienen azotados los sectores de la ciudad a causa de la delincuencia que desafortunadamente va de la mano con el consumo de sustancias psicoactivas.